El Villarreal no pudo ante un español que jugó con 10 casi 80 minutos de partido El equipo de Valverde que todavía no conoce la victoria en las seis jornadas disputadas esta temporada Antes de quedarse con 10 el español tuvo una gran ocasión Luis García centra, Godín remata en su propia portería Y el balón se estrella en el larguero, pudo ser el primero visitante Pero poco después iba a cambiar completamente el partido Senna para Rossi en profundidad Forlín agarra al delantero italiano Y el colegiado le muestra el camino de los vestuarios en el minuto 14 Muy claro el agarrón Y el encuentro se ponía de cara para el Villarreal, la falta la dispara Senna Desvía Cameni El español no se arrugó, conduce calle con el balón le queda Luis García Pero el disparo se marcha alto Y a partir de ese momento vendaba el castellonese Asistencia de Cazorla hacia Rossi Y vuelve a lucirse el meta camerunés Otra vez Cazorla para Pires, solo el francés la pica De nuevo Cameni que se convertiría en el mejor jugador españolista en el Madrigal Salvaba el 1-0 Nueva ocasión amarilla, centro de Capdevila desde la izquierda Remata Rossi en el segundo palo Y el balón se pierde desviado Muchos aficionados periquitos como suele ser habitual en las gradas del Madrigal Que vieron como debutaba el canterano Baena con el primer equipo El Villarreal siguió intentándolo en la segunda mitad Caz de Vila para Cazorla, el balón que hace un extraño Pero Cameni muy atento, desvía el esférico Ojo a esta jugada porque los futbolistas del Villarreal pidieron penalti Calleja toca con la mano el remate de Rossi El árbitro entendió que no hubo voluntariedad del jugador del español Y por tanto no señaló nada Valverde dio entrada a Jonathan Pereira El escurridizo jugador del Villarreal en cara Y su disparo se marcha alto Hasta que en el minuto 87 iba a llegar la ocasión más clara del Villarreal Centro de Rossi mal despeje de la defensa del español Y Senacón todo a favor dispara fuera El equipo amarillo veía como se dejaba otros dos puntos en el camino Y en esta última falta Rossi dispara, detiene Cameni El mejor del español esta tarde La situación del Villarreal es cada vez más preocupante Villarreal 0, España 0